El candidato del partido Nueva Alianza, Víctor Hugo Islas, define que el debate presidencial llevado a cabo el pasado 10 de junio, marcó la diferencia del voto, donde resaltó la participación de Josefina Vázquez Mota y minimiza a los opositores Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto. Y a todos los poblanos que puedan reflexionar sobre lo que significa y representa su voto, su voto razonado para el primero de julio, con propuestas contundentes, con propuestas serias y también debemos de reconocer que el segundo lugar lo ocupa Josefina Vázquez Mota. Nuevamente volvemos a ver de carne y hueso a dos candidatos que lamentablemente dejan mucho que desear. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.